¿Glamrock Freddy por Gregory? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me censuran? ¿Que me censuran? ¡Muy buenas! Soy Nia y hoy estamos en una meme review. ¡Madre mía! Me habéis enviado un montón de memes y es que este vídeo ya os lo debía que por cierto, un vídeo de los pocos que ya voy sacando la cara aquí por el canal, la cara no se me ha sacado en Twitch, aquí ya los vídeos los hago sin campero, no pasa nada. Me habéis enviado un montón de memes a mi Twitter y ahora vamos a verlos ¡Vamos allá! William tratando de arreglar el lore que él mismo cagó. ¡Madre mía! Está ahí Murtraff intentando poner las cajas de la guardería. ¡Madre mía! En verdad poquísima broma, poquísima broma, porque es cierto que en FNAF 1, 2 y 3 como que el lore está muy claro, la historia más o menos se entiende muy bien, pero a partir de FNAF 4 ya eso se empieza a liar en Sister Location nos volvemos locos hasta llegar a Security Breach que es la locura ya hay miles de teorías, muchas muchas cosas, muchas líneas abiertas, líneas temporales si Gregory es un robot o no es un robot. ¡Madre mía! Un montón de cosas ¡Ojo! Literalmente esto es FNAF Security Breach estamos viendo como Gregory y Freddy están ahí atrapados en una puerta de nivel 28.000 millones que no se puede abrir, que además si habéis visto los otros vídeos que tengo en el canal de FNAF Security Breach, son puertas que no llevan a ningún sitio, a ningún sitio supongo que sea para el DLC ¡Madre mía! Padre de familia predijo FNAF Security Breach te loco ¿Qué? ¿Es Blob y DJ Music Man dándose un besito? ¡Estamos en San Valentín, el Día del Amor! ¡Madre mía! La pareja la pareja que todo el mundo estaba pidiendo en FNAF Blob y DJ Music Man ¡Ha nacido el amor! ¡Ha nacido el amor! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Gigi ahí intentando romper una puerta y estoy yo ahí dentro? ¿Preguntas eléctricas? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo que lo sufro yo con las preguntas eléctricas! Aunque, aunque Gigi se lleva buen calambrazo también, ¿eh? O sea, no os creáis que Gigi se lleva buenos calambrazos ¡Madre mía! Poca broma Tenemos que grabar un día de estos un... un Preguntas eléctricas parte 3 ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, lo sufro mucho Yo, yo los calambrazos los sufro mucho ¡Qué buen cosplay! O sea, de verdad está bastante bastante bien trabajado La parte de arriba como que está más trabajada que la parte de abajo O sea, a partir de aquí de la cintura como que ya se ve un poco más pochinki Pero, ¡qué buen cosplay! Está muy guay, ¿eh? Vosotros hacéis cosplays de... de... de MNAF Si lo hacéis enviármelo yo quiero veros yo quiero veros Glamrock, chica Si tanto me conoces ¿Qué tendrías que poner bajo la caja para atraparme? ¡Basura! ¡Basura! Si ponemos basura chica va y se la come Basura y pizza Pizza con basura Pizza con basura yo creo que es ahí el... la combinación adecuada Y si... y si me tuvierais que atrapar a mí, chicos ¿Qué pondríais bajo de la caja? Os leo en comentarios Quiero ver ahí ¿Qué se os ocurre? ¡Ojo! Cuando al fin te dan la relevancia que mereces y eres el más popular y querido de tu juego Es verdad Freddy por fin es súper, súper querido ¿Por qué? Pero han quitado a Foxy Si hubieras estado Foxy hubieras sido el más querido de Security Breach Sí que me aman Pero te vuelves la figura paterna y el saco de cemento de los furros de internet ¡Ja, ja! No, espera es demasiado Madre mía ¿Qué? Freddy ¿Glamrock Freddy por Gregory? ¿Qué? 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 No, no quiero entenderlo O sea No, no, no No está, no está bien No está bien Por favor Borrarlo Borrarlo Está, está feo Está muy feo ¿Quieres cambiarte a Movistar? El juego definitivo Gregory consiguió su primer teléfono móvil y todos fueron a decirle que se cambiara a Movistar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! Esto parece cómic súper, súper trabajado ¿Eh? Eh A ver, a ver Además, se lee como los mangas japoneses Es decir De derecha a izquierda ¡Vamos, Gregory! Hora de irnos Eh Oh Hey Gregory Oh Gracias No hay problema Eh ¿Puedes venir? ¿Qué? ¿Puedes venir dentro de mí, Gregory? ¿Sabes si Freddy está listo para ti? ¿Qué? 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 ¿Qué me censuran? ¿Qué me censuran? ¿Qué me censuran? ¿Qué me censuran en el vídeo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ojo! La mordida en un universo paralelo En un universo paralelo Fue Crying Child Que mordió a Fredbear Madre mía Estaba ahí todos los animatronicos Viviendo el sufrimiento de animatronico ¡Qué guay, eh! Que mola, de verdad La imagen mola, eh ¡Bua! Eh Este De los mejores memes Que me habéis enviado De los mejores memes Que me habéis enviado Helpie antes de la cuarentena Mamadísimo Súper fuerte Helpie después de la cuarentena Gordísimo No sé por qué En el Black Security Breach Lo han hecho gordo De verdad Hoy lo digo Que no lo entiendo No lo entiendo Pero, eh Momazo Buenísimo Buenísimo ¡Ojo! Ahora toca un vídeo Pues me pongo los cascos Y vamos a ver De qué se trata Ojo Está ahí Gregory Para subir al ascensor Veo que todavía No te has cambiado A Movistar De loco Madre mía Quiere que nos cambiamos A Movistar De latas Odiar a Freddy Es como odiar a la roca No se puede Hombre Es que a la roca Como le odies Te mete un puñetazo Y te rienda No, pero hay que reconocer Que tiene muchísimo carisma O sea, a mí me cae Súper bien Freddy de The Security Breach En verdad Han hecho un Personajazo Buen Vas a controlar a Freddy Para matar a Gregory But El papu Te quema por cuarta vez Madre mía Es verdad Es que en verdad Afton Afton está re quemado ¿No? Afton ya ¿Cuántas veces Han incendiado Donde estaba Para acabar con él? Está re quemadísimo ¿No veis que el fuego No le quema? ¿No veis que el fuego No le quema? Madre mía ¡Ojo! Otro Otro vidiaso Gregory, no estudies A ver Gregory No estudies periodismo Gregory ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero que yo he estudiado periodismo Que yo he estudiado periodismo Que yo soy periodista A ver La carrera futuro Regular Te lo tienes que buscar muy fuerte Pero Pero que yo he estudiado periodismo Que yo he estudiado periodismo Madre mía Gregory, estudia periodismo Estudia lo que te haga feliz ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? A Mongo Le dio Le dio un poquito Se le subió la fiesta Se le subió la fiesta Un poco A la cabeza Madre mía Que mal acabó Madre mía Ojo Que buena imagen Todos los Todos los Aftons De todos los FNAFs A ver Evidentemente el Afton El hombre de morado El Afton original Yo creo que es el mejor Pero ojo Que guay Que guay Me mola Me mola mucho Me mola mucho Mira En una security bridge Para móvil ¿Dónde? No 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 He subido un vídeo Donde os digo Donde podéis jugar Gratis A una security bridge Para móvil Os lo dejo Aquí arriba Aquí justito arriba Para que podáis entrar Y verlo Porque podéis jugar A una security bridge En móvil ¿Cómo el fandom Se imagina A Glamrock Chica? ¿Cómo en realidad es? Basura Además A ver Cierto Cierto es Cierto ¿Chica es una come basuras? Sí Pero también os digo Que ahora Tiene el puesto competido Porque ahora Glamrock Chica Está compitiendo ahí Con Roxanne Wolf ¿Para vosotros Quién ganaría? ¿Glamrock Chica O Roxanne Wolf? Dejádmelo en comentarios Que os llego Que os llego El Inuya es Muy malas Madre mía Madre mía A ver Lo podré editar Ahora luego Si veis Este corte Si me estáis escuchando Ahora es porque He podido conseguir El Muy malas Como en la foto Hola Hola Todos los Inuyas Del multiverso Todos los Inuyas Del multiverso Unidos El Inuya sin barba El Inuya con piel Más oscurita Sin barba El Inuya con piel Oscurita Pero con barba El Inuya más Con piel clarita Pero con barba El Inuya con gol Madre mía Todos los Inuyas Del multiverso Yo cuando preguntan Cuánto tiempo duró Burtram vivo Solo 7 minutos Además de verdad O sea Bani y Burtram Son dos personajes Que aparecen en Security Breach Porque tenían que aparecer Pero el juego Se desarrolla Sin ellos Sin que ellos Hagan nada O sea Madre mía Yo no lo entiendo Pintaron a Bani como la super malvada La vuelta de Afton Pues no 7 minutos 7 minutos Mira Aquí justo Justo este meme Lo cuenta Bani en los trailers De locos Bani en Security Breach Eh ¿Te estás divirtiendo? No, 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 no Mal, mal Todo mal Y hasta aquí ha llegado Este vídeo Esta meme review Si te ha gustado Ya sabéis Dale un buen like Y si no estás suscrito aún Suscríbete Que ya sabéis Que me ayuda Mucho, 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 mucho Te leo en comentarios Y si quieres ayudarme un montón Comparte este vídeo Con todos tus amigos ¡Hasta la próxima!